Tuve que meterlo al nido para que alguien se hiciese cargo de él mientras con el detective buscamos a su mamá. Al final la encontramos, pero se escapó y se largó a Colombia. ¿No la pueden ubicar en Colombia? Bueno, pero ese no es mi problema. Pues en serio, este niño a mí me ha arruinado la vida. O sea, he estado en la cárcel, estoy a punto de perder el trabajo. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer. De verdad que sí. Ahora lo que corresponde es llevarlo a la policía y ya ellos verán qué hace. ¿Qué, qué? No, no. ¿Cómo tomar la decisión de llevarlo a la policía así como así ahorita? Sí, yo ya hice más de lo que tenía que hacer. ¡Johnny! Señor Moreno, por favor. No, no, no. Espere un minuto. Por favor, si usted lo lleva a la policía, ¿se lo van a llevar a un albergue? Bueno, nunca imaginé que lo llevaran a Disney, pero es el que corresponde, ¿no? No, no, un minuto, por favor, espere. Usted no entiende. Yo he trabajado en un albergue. Yo sé cómo es. Es la ley del más fuerte. No es el lugar ideal para crear a un niño. Por favor, se lo pide o no lo lleve. ¿Pero qué quieres quedar? No tiene tíos, no tiene abuelos, no tiene a nadie. ¿Qué hago, dime? Sí, pero ¿tiene un padre o no? Sí, pero yo no lo conozco. ¿Usted cree que su madre lo dejó a la puerta de su casa por pura casualidad? Es el colmo. Hace un rato me decías que me vas a denunciar. ¿Y ahora quieres que me haga cargo del niño? ¿Es en serio? Solo le pido un examen de ADN, nada más. Un examen de ADN. No es mi hijo. No. Bueno, si no es su hijo, usted ya ve que hace, pero si es su hijo... ¿Qué? A veces hay cosas en la vida que uno no entiende. Yo puedo ser irresponsable, a veces puedo ser idiota, lo sé, lo tengo clarísimo. Pero si tengo que cambiar por Lucas, voy a hacerlo, te lo prometo. Para que nadie me lo quite. Qué bueno que estás pensando así, Julián, pero yo no... Tú eres la única oportunidad que tengo para llegar con un abogado el lunes. Mira, cuando yo te veo, no sé, me hace recordar a alguien que conocí. Tú eres una persona honesta, transparente. Eres una de esas mujeres en las cuales un hombre puede confiar ciegamente. Valentina, no te vas a arrepentir. Te lo juro, no te vas a arrepentir. Yo voy a romperme el lomo para pagarte y te voy a hacer caso en todo. En todo lo que tú me digas, todo. Te lo prometo. Eh... Mira, lo hablamos después, ¿sí? Ahora tengo que dejar estos papeles de la municipalidad que me solicitó tu vecina y tengo que terminar un trabajo para mi posgrado. Pero te espero mañana a las nueve en mi departamento. Oye... Eh... Eh... Dijiste a las nueve, ¿verdad? No, lo que pasa es que... Es que tengo un compromiso y no puedo fallar. ¿Podría ser más tarde? La verdad es que tengo toda la mañana ocupada, Julián. Pero... Puede ser a las seis. Me acompañas a correr y hablamos. ¿A las seis? ¿Qué? ¿Es muy temprano para ti? No, no. ¿Qué va a ser temprano? Si yo a las seis ya estoy desayunado, bañado... Ya... Todo ya. Bueno, entonces mañana a las seis afuera. Oye... Perdón, perdón, es que... Hace mucho que no recibía una buena noticia. Igual y todavía tenemos que conversar un poco y pensar en los tribunales. Pues... Sí, no cantes Victoria antes de tiempo. Para nada. Ok. Nosotros, es para mi amor. Para mi hijita. Te la voy a comprar, Julián. Te lo juro que te va a encantar porque es... Porque es hermosa. Es como... Es como una mezcla entre... Entre rústica... Y... Y moderna. Y el barrio, mi amor. Te va... Te va a encantar. Espérate, espérate, espérate. Cuidado, mi vida. Cuidado, mi amor. Cuidado, mi amor. Gracias. Cuidado tu cabeza. Te va a encantar, mi amor. Vas a ver. Mi amor, y la casa te va a fascinar. La podemos pintar también, si quieres. No sé qué color te gusta. Puede ser rosado. Puede ser morado. Puede ser... Pero la sala sí celestito. O verde. No, verde no. Porque parece clínico. Pero... Es... Y un parque al frente con juego para los niños. Y a la vuelta... Hay un restaurante buenazo. Ya, claro. Córtala con tus payasadas. Ya cumpliste en dejarme a mí y Augusto en la casa. Así que te puedes ir. ¿A dónde me voy a ir? No sé. No sé, ni me interesa. Pero yo no te quiero ver. No, mi amor. Mira, está bien. Está bien, gordita, que te moleste porque tienes derecho. Pero de ahí a que me vaya a otro lado, no. Mi vida. Parece que el tema de las hormonas de verdad te está afectando. ¿Las hormonas? ¿Cómo tienes cara para decirme una cosa así? ¿Fui yo la que se quedó bailando como tomate? No. 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 ¿Fui yo la que se quedó callada mientras que venía la bruja de su ex a darme el sermón de cómo tengo que ser mejor contigo? No. No. No, no, no. Además de tener a mi hija sola, sin mi pareja, me tengo que tragar que venga tu ex a decirme cómo tengo que ser la buena esposa. Bueno, lo hizo de buena onda también. Ah, sí me la vas a defender. No. No, no la voy a defender. Fer. ¿De verdad? Yo pensé que las cosas iban a cambiar cuando naciera Augusto. Pensé que ibas a dejar de mentirme, que ibas a estar más presente. Pero me di cuenta que nada de eso va a pasar. Así que te pido que agarres tus cosas y te largues. No, mi amor. No me voy a ir. Mira, está bien. Ya estás molesta. Pero me voy a trabajar. Regreso y conversamos como personas adultas, civilizadas, sin pelear. ¿Ya? No. Mi amor. Mi amor, un besito. ¿Me puedo despedir de mi hija por lo menos? Chao, mi amor. Tu mamá no me quiere. Es mala. Es mala. Me quiere afuera. Para, 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 para vivir sola. Ay, Fernando. Chao. Háblame de la mamá de tu hijo. Amparo, ¿cierto? Ajá. Antes de que muriera, no sé, se casaron, vivieron juntos. No, nunca nos casamos. Sí, vivimos juntos. Llegamos a vivir juntos más o menos unos dos años. ¿Por qué no se casaron? No sé, porque éramos chubulos. Teníamos 20 años. No queríamos casarnos, amarrarnos, ¿no? ¿Y cómo murió? Un accidente. Ah, pero ¿qué tipo de accidente? Un accidente. Dos autos que se chocan. Un accidente. Ya. Julián. Perdóname que te lo pregunte, pero... Es que es necesario saber todos los detalles. Estaba ella manejando, estaba ella en el auto, estabas tú. No, yo no estaba en el auto. Y no fue culpa de ella. Fue culpa de un imbécil que se me... Bueno, se me está haciendo un poco tarde. Ya nos vemos. Muchas gracias. Entonces, el auto del señor Fernando Pereira fue obstaculizado por un patrullero de la policía, impidiendo que pudiera asistir así a... Me da mucha confianza en tu pata. ¡Shh! ¡Shh! Es un chivón. Es un abogado top de la compañía. ¿Qué te pasa? Seguro tiene contacto, tiene planta. ¿Qué sabe de derecho? Ya, ya. Fernando, Fernando. Ya estamos acá. ¡Ya listo! ¡Caballeros! Silencio, por favor. Yo no sé si ustedes han considerado que aquí estamos revisando su caso. Perdón, señora jueza, ¿puedo...? Puede, adelante. Claro. Jueza, con todo respeto. Primero, agradecer su hermosura. Estamos muy contentos de tener una magistrada tan bella, de verdad. Y, en segundo lugar, estamos muy arrepentidos con lo que ha pasado. Entonces, es que después de una multa, está todo bien. Está todo bien. Yo la pago. No sé si tienen POS para pagar... Siéntese, por favor. Siéntese. No me falte el respeto. Agradezca que el día de hoy...